Hola, contestamos Cívica y Ética 3. Te invito a que veas el video y lo compartas a quien lo necesite, que te suscribas y que me regales el like. Recuerda que en Mex Primaria puedes encontrar material para tercer grado de Matemáticas 3, Español, Ciencias Naturales y Formación Cívica y Ética. En la página 33 de tu libro te dice que se debe de respetar la diversidad de lenguas y de culturas en los pueblos indígenas. Recuerda que México tiene muchos pueblos indígenas, muchas lenguas que se hablan en México. Al tú respetar a esas comunidades indígenas y sus lenguas, estás reconociendo su dignidad y su aporte a la vida y a la cultura de todos. Promover el diálogo intelectual significa compartir todos nuestros conocimientos y así aprender a comprender otras formas de ser y de pensar. Es decir, que hay que darle oportunidad a otras personas para que ellos también adquieran conocimiento de acuerdo a nuestro conocimiento. Reconocer que todos tenemos derecho y que somos valiosos por el solo hecho de ser personas ayuda a tomar muchas decisiones justas y a relacionarte de mejor manera con quien vives todos los días. En el caso de la hermana de Manuel, por ejemplo, ella eligió defender los derechos de su hermano y con ello proteger su dignidad. Si tú visitas www.mexprimaria.com.mx, verás una pantalla como esta. Esta es la página oficial de Mexprimaria. Si seleccionas el botón de lista de videos, podrás ver una pantalla en donde te preguntan qué año vas. Recuerda que el canal de Mexprimaria tiene videos educativos desde primero hasta sexto grado. Selecciona en qué grado vas, ejemplo, tercer grado, dándole clic en el botón de tercero, en donde verás las materias de matemáticas, español, ciencias naturales y formación cívica de tercer grado disponibles en el canal. Selecciona la que tú desees estudiar, ejemplo, la de matemáticas 3. Busca el video que quieras analizar, estudiar, para hacer tu tarea por el número de página. Selecciona en dónde está la imagen, dale clic, pon el mouse y listo, ponte a hacer tu tarea o a estudiar. Vamos a ver el tema de responsabilidad al elegir. Para que aprendamos a elegir entre distintas posibilidades sin dañarnos o dañar a otras personas, podemos recurrir a las siguientes preguntas. Entonces, en esta lectura, te están diciendo que antes de tomar una decisión, puedes preguntarte estas preguntas. Vamos a analizarlas. La primera pregunta te dice qué consecuencias puede tener para mí y para otras personas el hecho de que elijas bien o el hecho de que elijas mal. La primera consecuencia puede ser, tal vez, para tu persona. ¿Por qué? Porque te puedes lastimar, puedes herirte tanto físicamente o sentimentalmente. Puedes causar cosas negativas con el tiempo. Muchas veces, los efectos de una mala decisión aparecen después. Por eso, cuando vayas a hacer algo y tengas duda de que si es correcto o no, pregúntate esto. ¿Qué consecuencias puedo tener para mí? O tal vez para otras personas. Porque mira, ¿qué consecuencias puedes tener para otras personas? O tal vez para otras personas, puedes herirlos físicamente como sentimentalmente. Puedes provocar que alguien ajeno a nosotros también quede lastimado. En ocasiones, dañamos con nuestras decisiones a más de una persona. Siguiente pregunta a analizar. ¿Qué necesito saber para elegir mejor? Esa sería otra pregunta que puedes hacerte. Tienes que estar muy consciente de mostrar empatía, es decir, que te interesa a los semejantes. Tienes que tener respeto, cuidado y saber las consecuencias que mis actos pueden ocasionar a los demás, a las demás personas. Siguiente pregunta. ¿Hay alguien a quien puedo lastimar? Es otra pregunta que tú debes de hacerte. Al tomar una decisión. Siempre podemos lastimar con nuestras decisiones. Es por eso que siempre tenemos que pensar entre las posibilidades que tenemos para no causarle daño a nadie, ni a nuestras personas. Así es que hay que pensar si puedes lastimar a otras personas. Siguiente pregunta. ¿Puedo platicar con esa persona? Claro que sí puedo. El diálogo siempre ha sido la solución para que todos los problemas que debamos plantearle y que nunca fue, tal vez, si llegaste a la semana a esa persona, debas explicarle que no fue tu intención causarle un daño. Tal vez debas pedir disculpas con la promesa de no volverlo a hacer y en ocasiones tendrías que reparar el daño que has ocasionado. Pero recuerda, hablar antes de hacer algo, pide consejos antes de hacer cosas. Y la última pregunta sería ¿Qué otras opciones tengo? Antes de hacer una cosa, pregunta. ¿Puedo hacer otra cosa sin dañar? ¿Qué opciones tienes? Así es que siempre tengo las opciones. Recuerda que siempre hay opciones de elegir qué decisión tomar a partir de pensar en las consecuencias que tendré para mí como para los demás. Es por eso que es importante pensar en ti y también debes de pensar en los demás. Así es que antes de tomar decisiones, pregúntate estas preguntas constantemente. Háztelas tú mismo para que tomes una buena decisión. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido la información. Si fue así, regálame ese like, comparte este video y te invito a que te suscribas. Y sería todo en este video. Así es que nos vemos bien prontito. En el próximo videito. Bye bye.